Casi estamos en el teatro. La entrada del metro debería estar muy cerca, pero por pequeña que sea la distancia, hay que ir por la superficie. Y allí, cada paso que das, bien puede ser el último. Chubac, hemos llegado. Ponte las pilas, no queda mucho para el anochecer, ¿de acuerdo? Veamos, con el túnel colapsado, la única forma de llegar a la escalera que lleva la estación teater es cruzar la superficie. Y créeme, no conviene que nos pillen en bragas aquí a oscuras. ¡Aúpa! Tenemos suerte. Arteomis, este lugar parece avisado. Por comandos, probablemente, no sé. ¿Y dónde hay comandos? Mierda, vamos pelados de filtros. Habrá que conformarse. ¡No, vamos! Coge lo que necesites. En el metro todos somos hermanos. ¡Gracias! ¿Qué pasa? Ya sé que has visto muchas movidas, pero no como lo que nos encontraremos Artyom, recuerda, si quieres vivir no bajes la guardia ni un instante, ¿entendido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había oído hablar de este sitio, ese avión se dirigía a Moscú cuando la ciudad entera ardió Sí, el edificio contra el que se estrelló es la entrada al teatro El hielo se está descongelando Es casi como si fuera primavera, Artyomich Tal vez íbamos para ver el gran Espera, 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 tiene que haber alguna ruta subterránea por aquí Los comandos nunca entrarían en la plaza, lista de todos Bien, podríamos descender por esta área ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya no pintamos nada ¡Avancemos! ¡Ahí está el cruce! ¡Apresurémonos! ¡Eh, Priatel! Mantén la linterna cargada, cúbreme y vigila tus blancos despacio. Busca filtros, Acción. Si quieres cambiar de máscara, hazlo rápido. Este pobre diablo ya no la necesitará. ¡No voy! ¡Que me va a dar algo! Pisa con cuidado. Es en viejo suerte que dijo algo más que a los ciudadanos. Adiós. Adiós. Un buen comunista no cree en la falta. Pero este jodido canta lleno de muerte me da que pensar. ¡Salgamos a la luz! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien, Jovac? ¿Estás cubierto de sangre? ¿Una escopeta? ¡Toma ya! Nos vendrá de perlas. ¡Pero! ¡Quieto! ¡A cubierto ahora! ¡Milidades! ¡Una manada enorme! ¡Debería ser por la tormenta! ¿De más? ¡Tio Mitch! ¡Si nos venden, nos harán trizas! ¡Dios! ¡Por los pelos! ¡Venga, Tio! ¡Se acabaron estos truquitos! ¡Vamos al avión antes de que venga otra manada! ¡Corre! ¡Me han contado historias sobre este sitio, sobre las medidas raras que pasan! ¡Eh! ¡Intenta abrirla! ¡Yo te cubro! ¡Atascada! ¡Ah! ¡Ya! ¡Probemos juntos! ¡Se mueve! ¡Escúchame, Artyom! ¡Que no se te vaya la pinza aquí, ¿entendido? ¡Venga, vamos! Un comando me contó que este vuelo procedía de vacaciones, ¿sabes? ¿Sabes, Artyom? ¡Nunca he estado en el mar! ¡Ni en un avión! ¡Sí! ¡No debería ser así! ¡Me siento, no sé, como raro! Chubac, ¿tú también ves esta mierda? ¡Artyom! ¿Qué es eso? ¡John Mojo! ¡Mira! ¡Están vivos! ¡No debería ser así! ¡¡No debería ser así! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No debería ser así! ¿Qué ha pasado? No sé si no es eso. ¡Mierda! ¡Perdemos potencia! ¡Los motores no funcionan! ¡Socorros, doctor! ¿Qué ha sido ese? ¡Ese es el respeto! ¡Pregúntales! ¡Mierda! ¡La torre ha desaparecido! ¡Tolia! ¡Descendemos! ¡Melocidad! ¡Melocidad de vuelo! ¡Oh, Dios mío! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No puede ser! ¡No hay ayuda! ¡Estamos perdiendo! ¡Mierda! ¡Se quiere estar bajando! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Abranca, montón de chacarra! ¡No quiero morir! ¡Mendoro derecha del sentido! ¡Cambia de pie! ¡Estamos queriendo! ¡Cambia de pie, mago! ¡Mierda el gato! ¡Cambia de pie, mago! ¡No! ¡No! ¡Me cuesta respirar! ¡Jumbo! ¡No! ¡Arteón! Si no me llegas a despertar... ...me hubiera ahogado... ...como les pasó a los otros... ...como... ...como este que aquí... ...vale... ...venga, venga, sacamos de este lugar... ...facción a la derecha... ...creo que encontraremos la entrada detrás del edificio... ¡Mierda, un diario! ¡Acaba con él, acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Mierda, un diario! ¡Gracias! ¡Pueda intentar que te muestres! Putos demonios. Tío, me debes una. ¿Estás enteroso? Apresúrate, ya casi estamos. Malditos vigilantes, en cuanto nos apartamos de la acción, ¿qué se habíamos llegado? ¡Prepárate! ¡Se acercan desde la segunda planta! La entrada al teatro está doblando la siguiente esquina. ¡Hay que moverse ahora! ¡Sígueme rápido, más rápido! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Échame una mano! ¡Rápido! ¡Vienen más! ¡Lea! ¡Tenemos que encontrar la entrada! ¡Aquí lo de mí! ¡Mierda! ¡Son demasiados! ¡Debemos avisar a la estación! ¡Ve a la escalera mecánica! ¡Abajo, que aún nos persiguen! ¡Va de prisa! ¡Vamos! ¡Abrir! 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 ¡Cliak! ¡Dejen de entrar, cabrones! ¡Aquí lo de mis medas! ¡Aguanta! ¡No hay ganas! ¡Pasa prisa! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Venga! ¡Ha sido como pasear por el parque, eh! Nuestra breve visita al Moscú muerto, el fantasma del pasado, ha acabado. Pavel y yo volvimos a ayudarnos ahí fuera y regresamos al metro como camaradas. En ese erial no hay otro modo de sobrevivir. Pero ahora estamos ante una estación poblada, el teatro. Está muy cerca de la polis. Si Pavel logra hacerme superar los puestos de guardia de la línea roja, estaré en casa en una hora.